¿Qué es el sistema de bloqueadores? ¿Qué es el sistema de bloqueadores? ¿Qué es el sistema de bloqueadores? Lo donaron y ya está trabajando al 100%, 24 horas al día y nosotros podemos determinar segundo a segundo ahora si hay señal o no. No como antes que solamente si entramos con las mochilas podíamos determinarlo. Ahora todavía ocupamos las mochilas solo para ir a verificar si la información que tenemos concuerda con lo que la mochila y el ingeniero ve en el campo. Y obviamente facilita muchísimo el trabajo. Ahora podemos asegurar al 100% que no hay señal adentro de los penales, los pandilleros no tienen comunicación con el exterior. No solamente sabemos si hay señal o no, sino que podemos determinar si hay un dispositivo adentro del penal y dónde está. Por ejemplo, si meten un celular o algo, el sistema lo va a determinar y nos va a decir en qué celda está. Y nosotros vamos a traer ese celular. Hasta el momento no hemos encontrado ningún celular. O sea que Centros Penales está haciendo una excelente labor en que no deja entrar ningún ilícito a los penales. La dirección de Centros Penales a cargo de Osiris Luna lo está haciendo a la perfección. No entra ningún ilícito y no sé si te acordás, unos meses atrás, los pandilleros se trataban de comunicar por señas. Habían unos videos que el presidente publicó donde se comunicaban haciendo una seña con una. Entonces, todo eso lo tienen que hacer ahora porque no tienen otra forma de comunicarse. No hay señal con el exterior, ya obviamente no hay routers adentro de las cárceles, no hay teléfonos, es imposible hacer una señal. Y inclusive, lo tenemos que admitir, esto afecta un poco a la población que vive alrededor de los centros penales, pero es algo que se tiene que hacer, no podemos permitir que haya señal.